Ahora invito al podio a Fabiana Aydé Schraffek, quien nos expone sobre la transparencia como elemento fundamental del buen gobierno. Doña Fabiana es jueza de Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Derecho Tributario de esa misma universidad. Cuenta con una especialización en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad de Boloña, en Italia. Tiene también una especialización en Derecho Tributario y en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Ha obtenido el premio al mérito 2010 como profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho, entregado por el Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue ganadora con otro autor del concurso del Premio Bienal del Derecho Administrativo. Doña Fabiana. Buenos días. Bueno, antes que nada es un gran honor estar en este ámbito y escuchar todo lo que vine escuchando hasta ahora, reflexiones tan interesantes y tengo una disyuntiva, ¿no? Como uno ve cómo avanzan los tiempos modernos, todos los desafíos que nos esperan y, por otro lado, cómo en algunos casos, como siento especialmente en mi país o en el ámbito que me desempeño, estamos atravesando muchas cosas que nos presenta la modernidad y a la vez estamos muy alejados de los procesos y de los desafíos que la modernidad impone, ¿no? Como que siento esta dicotomía y no quería dejar de plantearla. Bueno, empezando a hablar del buen gobierno, que es un concepto que encierra todas aquellas virtudes que se esperan que un gobierno realice para impactar de mejor modo en la vida de todos y cada uno de nosotros, expuse en la primera filmina algunos conceptos que hablan del buen gobierno como un modelo que nos permite desarrollar el propio modelo de vida y el de todos los demás. Para eso nos llama a tener un diseño institucional que promueva espacios participativos de diálogos colaborativos y algo que es fundamental, procesos adecuados e instituciones con un grado de independencia para poder llevarlos adelante, ¿no? Y sobre estos aspectos, procesos adecuados, instituciones con algún grado de independencia, es algo sobre lo que volveré a lo largo de esta pequeña presentación. Entonces, la gobernanza, dicen otros autores, intenta minimizar la corrupción, intenta hacer oír la voz de las minorías, intenta colaborar y ayudar a los más vulnerables. Cuando vamos al código iberoamericano del buen gobierno del CLAD, aparecen conceptos como transparencia, participación ciudadana, rendición de cuenta, acceso equitativo a la concreción de los derechos. Aquí vemos cómo la transparencia se vincula con el acceso a la información y a la rendición de cuentas. Por más que en la exposición yo voy a hacer hincapié en el acceso a la información, vamos a ver cómo es recurrente este diálogo entre el acceso a la información y la rendición de las cuentas. Hay una interdependencia entre la transparencia y estos conceptos, y seguramente con otros conceptos que les son conexos. Creo que estos conceptos vienen a reinterpretar los conceptos tradicionales de la organización de cada uno de nuestros gobiernos. En el país del que yo vengo, la República Argentina, se organiza la nación como una república representativa y el Estado adopta la forma federal. Ya no basta seguir esos designios que se marcaron hace algunos siglos atrás para decir que se cumple con un buen gobierno, sino que se requiere de otras herramientas para poder acercarnos a un sistema que se acerque lo más posible al concepto de buen gobierno. Observo en el caso de mi país un tránsito lento hacia ese camino. Se escuchan las voces gobierno abierto, transparencia, acceso a la información, pero bueno, como es de público notorio, es un país que atraviesa crisis muy profundas. Que noto que tampoco existen procedimientos adecuados que tengan que ver con la rendición de cuentas, como intentaremos demostrar a lo largo de la exposición, si bien hay esfuerzos de la gente que trabaja en materia de control por mejorar sus procedimientos. También el camino al acceso a la información no ha sido fácil. Recién en el año 2016 y luego que es desde el plano internacional y desde el plano interno se pidiera a Argentina que tuviera una ley de acceso a la información, se concretó esta ley. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en las últimas dos décadas hizo un trabajo muy importante para garantizar el acceso a la información a pesar de la falta de procedimientos en mi país. Como les decía, el artículo primero de la Constitución Nacional del año 1852, 1853-60, una constitución con un corte liberal pensada en las épocas donde estaban en boga el ideario del liberalismo económico, se presentaba luego de muchas luchas internas y muchos intentos constitucionales fallidos como un gobierno republicano representativo bajo la forma federal. Vamos a hablar un poco del aspecto republicano, que el aspecto republicano que se relaciona con el acceso a la información implica, como ya se ha dicho a lo largo de esta mañana, que cada órgano de poder del Estado tiene su ámbito de incumbencia marcado desde la Constitución, lo que implica un control en el ejercicio de cada una de sus funciones, el sistema de check and balances, pero que esto no significa que no haya diálogo, que no haya cooperación entre los tres órganos de poder del Estado, que sean tres órganos inconexos. Tiene que haber una relación de lo que la función que comienza uno tiene un control del otro y así sucesivamente. Pero es cierto que con el correr de los tiempos, esas ideas de John Locke, de Montesquieu, que llamaban a una división de poderes rígidas, en los temas que me tocan exponer hoy y mañana vamos a ver cómo se han flexibilizado, cómo el impacto de un actor que en mucho tiempo estuvo ausente, que fue la ciudadanía, ha impactado indefectiblemente en este esquema. Siempre ha sido reconocida como característica de nuestro sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Si tengo que hacer un recorrido de la evolución del acceso a la información desde el punto de vista constitucional, tengo que ir al artículo 14 de la Constitución Argentina que permite que cualquier habitante pueda peticionar a las autoridades. Esto ha implicado que aún cuando no hay procedimientos, no hay recursos pendientes, que el ciudadano o el habitante pueda ir a la administración y tenga derecho a obtener una respuesta, más allá de la validez que esta respuesta tenga en el transcurso del procedimiento administrativo. Y se han ideado fórmulas procesales para obtener estas respuestas. Más allá de esta mención, no había otra norma relativa al acceso a la información. Nosotros en la Constitución clásica, esta Constitución liberal, donde habla de pocos derechos y tampoco se dice cómo se engarzan estos derechos con la actividad pública, cómo las autoridades públicas llevan adelante estos derechos. Tenemos un artículo que habla de los derechos implícitos, que dice que la falta de mención expresa de derechos y garantías que no sean contrarios a la forma republicana de gobierno, no se entienden como inexistentes, que es el artículo 33. Y esa justamente fue la puerta cuando el Estado de bienestar, cuando la ciudadanía comenzó a participar más en las cosas públicas para hacer valer como derecho implícito el derecho al acceso a la información. Luego la reforma constitucional del año 1994, que es la última reforma constitucional de mi país, incorpora el acceso a la información para, como nuevos derechos, para los partidos políticos, para cuestiones ambientales y también para los derechos de usuarios y consumidores. Y a su vez esto se vio también alimentado el contexto constitucional porque se incorporó con jerarquía constitucional, es decir, que valen como la Constitución una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que ahora forman parte de nuestra interpretación constitucional. Y a la vez se le dio al legislador un mecanismo para que otros instrumentos internacionales de derechos humanos compartieran esa jerarquía en nuestro país. Pasando al tema del sistema representativo, el artículo clásico de la Constitución Nacional decía que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Esto era una cláusula sumamente fuerte que no había dado posibilidad a fomentar la participación ciudadana. También atrasó la incorporación de conceptos de participación ciudadana, las crisis institucionales que vivió mi país y que obviamente bloqueaban cualquier intento de participación y la incorporación de estos mecanismos. Pero cuando a fines del año 85 con el advenimiento de la democracia luego de un gran periodo, un extenso periodo de gobiernos de facto, el presidente Raúl Alfonsín insta a un debate constitucional por un montón de causas interesantes pero que no se exceden, el Consejo para la Consolidación de la Democracia encabezado por Carlos Nino estudia cómo la ciudadanía tiene que entrar en juego en la Constitución para empezar a comprometerse con las cosas públicas. Esta idea quedó y en todos los documentos preconstitucionales que llevaron a la reforma constitucional, finalmente fueron incorporadas formas de democracia semidirectas en los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución y ahí la discusión fue, bueno, cómo hacemos con estos nuevos instrumentos con el artículo 22 y fue un aprendizaje entender que era posible complementar estas dos visiones, la representatividad con las formas de participación semidirectas. ¿Qué ocurre en el plano internacional? Que como yo les dije, en nuestro país estas normas tienen jerarquía constitucional, ya la Convención Americana de Derechos Humanos trae la idea de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión y la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones y esta idea que va a desarrollar después la Corte Interamericana en varios casos que le tocó fallar, se replica en la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos con jerarquía constitucional. Quisiera destacar algo del soft law de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana porque dice lo siguiente, señala que el acceso a la información es un derecho que sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia y este concepto es muy interesante y la Corte en todos los casos que repasaremos habla de la importancia del acceso a la información para garantizar la democracia. Y ya me adelanto, por más que lo quería reservar después, hay un fallo que es IPEC de la Corte Suprema Argentina que dice la democracia, perdón, el acceso a la información es el oxígeno de la democracia. Me parece muy simbólica la reflexión. Estos son algunos estándares de este extenso fallo Claude Reyes que todos conocemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también se incorpora a nuestro sistema porque los jueces debemos hacer control de convencionalidad. Lo que dice la Constitución es que los derechos de los instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional y que rigen en nuestro país en las condiciones de su vigencia. Después es un poco más compleja la elaboración pero solamente quiero que se queden con esta idea. ¿Y quién dice las condiciones de su vigencia? En primer lugar, y no quiero ahondar más porque también es algo sumamente discutido en mi país, no hay dudas que la Corte Interamericana, a pesar de algún fallo que no sé si ha trascendido, que ha puesto en duda esto también, pero el primer intérprete que nos dice las condiciones de su vigencia es la Corte Interamericana. Entonces, ahí en Claude Reyes nos hablan de la máxima divulgación, de la falta de la no necesidad de quien se presenta de acreditar algún interés especial en obtener la información, de que las restricciones que impongan, que estén fijadas para el acceso a la información tengan que estar previamente fijadas y tienen que ser muy limitadas, tienen que ser excepciones. Que la denegatoria a acceder a la información tiene que estar fundada y que el Estado tiene el deber de generar información cuando se trata de información que deba dar. Es una defensa muy común del Estado, es decir, no tengo preparado un informe que conteste justo la necesidad que usted tiene. El Estado en cuestión es que tiene que informar, por más que no tenga el informe perfecto preparado, nos tiene que proveer de información clara, veraz, adecuada, no de un papel que no podamos entender lo que significa. Cuatro años más tarde, la Corte Interamericana se expide en otro fallo, Gómez Luhm contra Brasil, a raíz de la triste desaparición forzada de 70 personas entre miembros del Partido Comunista del Brasil, campensinos de la región, producto de la actividad policial de la dictadura. Y ahí uno de los estándares que vuelve a marcar la Corte es la máxima divulgación, que las restricciones tienen que ser excepciones, que los familiares de las víctimas tienen que acceder a la información y cualquier otro interesado tiene que hacerlo y el Estado no puede negarse a dárselo. Recapitulando, el derecho de acceso a la información entonces encuentra su fundamento en la libertad de pensamiento, de expresión, que a su vez es la clave de bóveda del sistema republicano y ahí implica publicidad y control de los actos de gobierno. También vamos a recordar que al momento de fallar un caso puertas adentro, fronteras adentro, los jueces debemos en mi país hacer control de convencionalidad, ver cuáles son las normas que son aplicables en el derecho internacional de los derechos humanos y ver cuál es el estándar, cuál es la interpretación que en principio solo la Corte podemos ver el carácter después de las observaciones y demás productos del derecho internacional impactan en nuestra normativa. Luego tenemos normas que tienen una jerarquía supralegal, es decir, normas que tienen jerarquía superior a las leyes internas. Y en nuestro ámbito y sobre esta materia quería destacar la Convención Interamericana contra la Lucha de la Corrupción, dada en Caracas por su intrínseca relación con el tema de la participación y la lucha contra la corrupción. Y después la Convención Internacional de Naciones Unidas, donde se habla de la relación de la información con la transparencia. Y algo que puse muy chiquito y que está muy debatido en mi país es la transparencia de los procesos de las contrataciones, que es un ámbito de gran opacidad que ha llevado a escándalos de corrupción que esperemos se resuelvan en algún momento. Me salté una filmina. Perdón, me entusiasmé hablando y me olvidé de pasar la filmina. Hablando de la estructura federal, cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación debieran tener su propia ley de acceso a la información. Entonces, en este contexto se da que muchas provincias tienen estas normas. De hecho, en el ámbito donde yo me desempeño, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad tiene su ley de acceso a la información desde el año 1998, mientras que la Nación la tuvo recién en el año 2016. Si bien no traigo casos judiciales hoy respecto de la Ciudad de Buenos Aires, sí les quiero comentar como dato, como referencia, que todo pedido, que muchos pedidos de acceso a la información en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminan judicializándose. El procedimiento es que primero se va a la administración, se pide por un plazo de 10 días que se provea la información que se solicita, se puede prorrogar este plazo y luego se va a la justicia por amparo. Nosotros no tenemos la figura del amparo por moral regulado, así que por amparo común, individual, se llega a la justicia de la ciudad. Es una garantía rápida que mañana quizás hable un poquito más de detenimiento. Pero hay un mecanismo rápido, esa es la idea, para ir a sede judicial y pedirle información. ¿Cuál es la experiencia? Que la información es parcializada, que la información no es clara, que cuando un ciudadano común pide números de trámites, de licitaciones, qué subsidios se dieron, qué cantidad de dinero se dio en subsidio, la administración es poco clara, da planillas, cosas ininteligibles. Entonces, eso provoca mucha judiciabilidad de esas cuestiones y los jueces siempre están muy abiertos, más en la Cámara, a proporcionar esa información. Pero ¿qué pasó hasta el año 2016 donde no había ley en el plano nacional? Había un decreto. El Poder Ejecutivo había dictado un decreto que tenía un montón de anexos relativos a diferentes cuestiones que se vinculaban con la participación. Una de ellas era el acceso a la información. ¿Cuáles eran los problemas? Que solamente aplicaba al ámbito del Poder Ejecutivo o en los casos donde el Poder Ejecutivo hubiera prestado, hubiera dado fondos públicos a organismos que no fueran parte de la administración. Uno de esos anexos, entonces, era el acceso a la información. La legitimación para pedir la información era sumamente amplia, cualquiera, sin tener que demostrar algún interés en particular, pudiera pedir esa información y la administración debía darla. La autoridad de aplicación de este decreto era la Oficina Anticorrupción, que la Oficina Anticorrupción es un órgano que está en la órbita del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo, es decir, no un órgano independiente. Los principios que están ahí enumerados sobre los que se basaba este decreto eran la igualdad, la publicidad, la celeridad, la informalidad, la gratuidad. A continuación, quiero mostrarles o adelantarles algunos casos y traje unos casos de la Auditoría General de la Nación para volver al tema del control que ocurrió con el acceso a la información durante la vigencia de este decreto en mi país. Este es un caso muy emblemático. Fíjense, dos organismos de control litigando. Uno es el órgano de control externo de mi país, que está en la órbita del Congreso Nacional, y el otro en la órbita del Poder Ejecutivo, es el órgano de control interno. ¿Qué ocurría? Para llevar adelante sus funciones de auditoría, la Auditoría General de la Nación requería de una serie de documentación que estaba en manos de la Sindicatura General de la Nación. Entonces, eleva pedidos a la sindicatura para que le facilite esa documentación, para poder llevar adelante sus actividades, y la sindicatura está remisa a darle esa documentación. En primer lugar, fue una negativa genérica, luego se le dio parte de la información, y es así que el caso se judicializa. La defensa de las higienes somos dos órganos de control, no nos podemos pelear en sede judicial. Entonces, hay una teoría del derecho administrativo en mi país que dice que cuando hay un conflicto entre dos órganos del Estado, eso lo dirime una cabeza común. Pero acá no hay cabeza común, porque uno está en el área del Ejecutivo y el otro en el área del Legislativo. En esa oportunidad, la Cámara hizo lugar a la acción de la Auditoría General de la Nación, y el fundamento fue constitucional. La Cámara sostuvo que para cumplir la función de control, que si bien la Auditoría General fue creada dentro de una modificación importante a la Ley de Administración Financiera del año 93, fue establecida en la Constitución en el año 94. Entonces, decía, para cumplir su fin constitucional de control, requiere que se suministre esta documentación. Y entonces, así obtiene la documentación. Y esto me lleva a explicarles, a tener la posibilidad de conversar con ustedes algunos problemas que tiene hoy la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué la Auditoría General de la Nación pide información? Porque dentro de esta ley de creación, lo que establece una norma, el artículo 119, inciso B, que es para el cumplimiento de la función de Auditoría Gubernamental, la Auditoría General de la Nación puede pedir la colaboración de los organismos para que le entreguen documentación y éstas están obligados a suministrar documentos, datos, antecedentes relacionados con la labor de auditoría. Pero observen la redacción de la norma que termina en estos términos. No hay ninguna sanción ante la falta de cumplimiento de esta obligación. Tampoco hay ningún incentivo para que el organismo auditado cumpla con esa manda. Es por eso que la auditoría, y esto es parte de otra historia que en algún momento hablaremos, tuvo que hacer un camino para que por vía judicial pudiera acceder a la información cuando el auditado, que siempre la relación auditoría-auditado, no es de las más cómodas, no quiera hacerlo. Hay otra cosa que se ha discutido mucho en mi país durante la sanción de la ley de administración financiera que creó a la auditoría. Era darle legitimación procesal activa para estar en juicio o no. La auditoría hace auditoría gubernamental. No persigue a, digamos, las irregularidades que detecta una vez que termina su función de auditoría. Esto es un grave problema. Control, responsabilidad, aparecen escindidos sin herramientas adecuadas. Y sobre darle esta herramienta procesal o no, se ha discutido mucho. Entonces es claro que nada dice la norma, pero es claro que se discutió y no la tiene. Por eso les digo que este juicio fue un gran avance de la auditoría que se le reconociera la posibilidad de estar para pedir información. Otro tema. Han pasado 26 años de la creación de la Auditoría General de la Nación y la Auditoría General de la Nación no tiene una ley propia. No hay un proceso adecuado para que funcione el organismo de control. Están las normas de la 24.156, el artículo 85, las normas de la auditoría, las buenas prácticas que han desarrollado los auditores y eso conforma base importante de la auditoría hoy por hoy. Con respecto al acceso a la información, vemos otra cláusula. Para la auditoría, la ley de administración financiera dice en el artículo 119, inciso F, que puede dar la información que la Comisión Parlamentaria Mixta, revisora de cuentas del Congreso, que es una comisión bicameral del Congreso formada por diputados y por senadores, le dé el visto bueno. El doctor Leandro Despuí, que fue presidente de la auditoría por 12 años, publicaba, subía a la página web todo informe de auditoría. Mientras que para la CIGEN es obligación, digamos, informar a la opinión pública diariamente. En el año 2009, un periodista tomó un informe de auditoría, lo hace público y hubo un escándalo terrible. Y eso, a partir de ahí, hubo mucho enojo con la auditoría. No por el escándalo, sino cómo había dado a publicidad ese informe de auditoría. Esto es para ver un poco el contexto de la realidad de mi país también. Bien, recientemente la auditoría ha iniciado otra causa contra la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, donde pide listado de manuales y procedimientos, guías de trabajo en uso, detallado, perdón, con relación también a la actividad de la Oficina Anticorrupción entre el 1 de enero de 2016 y el 2018, el listado de denuncias presentadas ante la justicia, denuncias recibidas por el organismo y el estado actual de ellas. Están en litigio procesal por este tema. Algunas críticas a la norma. Primero, el restringido ámbito de aplicación que tenía. Pero por eso yo les digo que la Corte ha tenido un rol importante en esto, porque hubo un caso de varias ONG encabezadas por Poder Ciudadano, que son ONGs importantes en mi país, para pedir conocer las dietas, que no es justamente lo que comen, sino lo que cobran los legisladores, y demás gastos de reintegro del Poder Legislativo, y lograron sin mayor, digamos, con una justificación constitucional, acceder a esa información. En el caso Asociación de Derechos Civiles contra PAMI, se quería saber cuánto se había gastado en publicidad en el PAMI. El PAMI es una ente público no estatal, para hablar en términos de derecho administrativo, que nuclea y da prestaciones a todos los jubilados de nuestro país. El servicio social es público, y tiene varios, muchos problemas que escapan las posibilidades de esta charla. Cuando se suscita el caso, la primera defensa del PAMI es que yo no soy parte del Estado. Y la Corte es muy interesante lo que le dice, porque dice usted, esta vía no es parte del Estado, no es parte del Poder Ejecutivo, pero es un acto arbitrario y legítimo en una sociedad democrática no dar información que reviste interés público, interés para toda la sociedad. Y entonces, argumenta también desde el punto de vista constitucional y abre la información. El fallo habla de el fallo de la Corte, de la doctrina Claude Reyes, y es muy interesante cuando dice el PAMI, si bien no es Poder Ejecutivo, es gestionadora de intereses públicos. Hay un caso sobre el que volveremos, que es Justignani, que este fue un caso sumamente delicado en términos políticos en mi país. Justignani es un legislador que quiso ver las condiciones de contratación de la empresa Chevron con la empresa estatal YPF. Si bien lo que está escrito en la filmina es algo sobre lo que volveremos más adelante, ¿por qué lo traigo en este momento? Porque YPF como sociedad del Estado tiene una ley que es la que lo estatiza que dice que YPF no está sujeto al control, a ningún control de la auditoría ni tampoco se le aplican las legislaciones y los procedimientos administrativos. Entonces, la primera defensa de YPF cuando le piden los contratos de Chevron dijo yo por ley no puedo proveer de esos contratos, yo no soy parte del Poder Ejecutivo, estoy exceptuado de dar esa información. Y esto me lleva a otra reflexión sobre la rendición de cuentas, sobre el peligro de crear empresas donde el Estado tiene injerencias y quitar las exprofesos del control del órgano de la entidad fiscalizadora superior. Todo tiene que estar sujeto al control de la entidad fiscalizadora. Otras críticas eran, bueno, que la autoridad de aplicación estaba en el área del mismo Poder Ejecutivo y que cuando la irregulidad o el obstáculo provenía de un ministro o un secretario, no había régimen disciplinario que pudiera juzgar esta falta. Que este es un problema que subsiste en la actualidad. En el 2016, como les dije, se crea la ley 27.225 de acceso a la información. Ya con anterioridad sobre el acceso a la información y en virtud de la reforma constitucional se habían creado leyes que tenían que ver con derechos de consumidores y usuarios, con el medio ambiente, con los partidos políticos, con la información presupuestaria que hablaban del acceso a la información. Pero faltaba la ley Marco. Esta ley toma todos estos fallos que hemos enumerado y otros más que seguiremos haciendo. La ley dice que su objeto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho del acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Y establece una serie de principios. Una serie de principios que el objeto acá está. Perdón. Entre los principios está la transparencia y la máxima divulgación, la disociación, que es cuando en la información puede haber datos que son secretos y datos que no. Entonces, no bloquear todo el documento, sino abrir las partes que son, que pueden ser dadas en divulgación. después, otra cuestión fundamental, que las limitaciones, las excepciones sean limitadas, que esas excepciones no desnaturalicen el objeto de la ley. Y también se sigue la idea que no haya, no se reclame ninguna legitimación activa especial para acceder a la información y se abre, se amplía el espectro del ámbito de aplicación de la ley a todos. Un único dato, hay autoridades de aplicación en cada órgano de poder del Estado, cada órgano de poder del Estado tenía que nombrar un director a cargo de, como autoridad de aplicación en su ámbito, así lo hizo la Jefatura de Gabinete. El Poder Legislativo recién creó la oficina en el año 2018 y está en litigio con unas ONG porque todavía no ha nombrado al director responsable, es decir, cuesta todavía extender el ámbito de la ley. Excepciones. Si la información es reservada o confidencial. Hubo un caso de una ONG contra la Agencia Federal de Inteligencia, que obviamente fue rechazado el caso en primera instancia porque lo que se decía es que todo lo que hace la Agencia Federal de Inteligencia está exento de control y aparte la misma ley de inteligencia saca del control de la auditoría general todo lo que ocurre con el manejo de fondos reservados de la Agencia de inteligencia y se lo da una comisión bicameral del Congreso. Primera instancia rechaza en todo el caso ante la alegación bueno, somos la Agencia Federal de Inteligencia, a ver, qué más reservado que esto. Pero la Cámara dice, la mera alegación no basta y aparte si bien lo que piden pueden ser cuestiones delicadas, hay un modo de desclasificar la información que no es reservada, no todo lo que ustedes realizan es inteligencia. Entonces, denle esa información para ver si se puede desclasificar y obtener la información que pretenden en tanto revista estas opiniones. Una excepción muy discutida fue la que saca del acceso a la información a las empresas que hacen oferta pública que hacen que cotizan en bolsa. Ese es un modo de proteger empresas como el caso Justiniani. Esta cláusula no tiene antecedente en el régimen anterior ni en muchas comparaciones legales. Se introdujo en el último paso por la Cámara de Diputados esta excepción y muchos se preguntaron pero qué pasa si por ejemplo YPF tiene cuestiones ambientales. ¿No puede una asociación o una persona tener información de cuestiones ambientales que involucren a YPF? Y esto justamente es lo que ocurrió y hay un caso de este año donde tiene un fallo de primera instancia donde el juez contencioso levantó la excepción para que una fundación de medio ambiente pueda acceder a la información en temas medioambientales de YPF. El caso Chevron que era el caso que yo había mencionado la justificación además para no dar esa información era que se estaba develando una estrategia de competencia. Se tardó más de un año con sucesivos requerimientos a la justicia para poder dar la información. el fallo de la corte es de 2015 dio 10 días para cumplirlo. Recién en el 2016 la empresa puso a disposición la información solicitada. Quiero ir cerrando y este material está a disposición de todos así que no quiero entretenerlos más pero sí me interesa reflexionar un poco con ustedes. Como mencioné el derecho a acceso a la información es un presupuesto o condición para ejercer otros derechos. También es condición es el oxígeno para un sistema democrático republicano. Es pieza fundamental para el funcionamiento del sistema de rendición de cuentas. hoy este derecho debe necesariamente ser amalgamado con el concepto de transparencia activa que implica dar un paso más allá que la información pública se encuentre disponible de una manera clara estructurada entendible en todos los sitios web de los organismos. Este derecho debe ser regulado y debe tener excepciones que no obstaculicen el cumplimiento de la ley. Las excepciones tienen que ser interpretadas restrictivamente. Y para culminar quiero leer dos frases. Una que dice no puede haber buenas políticas públicas si no hay buenas instituciones. Hablar de calidad institucional es hablar de calidad de vida. Y la otra la buena gobernanza permite lograr estos objetivos desarrollar y fortalecer a las instituciones públicas estatales de derechos humanos sin abusos ni corrupción y con el debido respeto por el Estado de Derecho. La piedra de toque de la buena gobernanza es el grado en que cumple la promesa de realizar derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Muchas gracias. Gracias.